Mi nombre es Eva Estuardo y soy cantora de Los Ríos. Aprovecho de agradecer a mi esposo, quien fue el que me enseñó los primeros acordes de guitarra, Jorge Rosales Suazo, que es un gran investigador y folclorista, y a mi hijo Francisco Rosales, que me acompaña cuando salimos por ahí a cantar. Soy una cantautora, creo que nací para eso. Realmente me costó mucho reconocerlo, porque me gustaban otras disciplinas, teatro, ballet, estuve ahí. Pero la herencia, la genética, manda. En realidad mi familia era muy artista. Así que, aunque yo quisiera llevar una vida común, entre paréntesis, no podía, porque esto era como que me perseguía, el hecho de hacer canciones. He hecho todo tipo de canciones, pero en el año 90 estudié todo lo que eran los pueblos australes, o sea, lo que yo podía estudiar, porque no era mucho la información, ahora ya está mal. Y me vine de Valdivia, pero como hace 30 años que estoy acá, en Payaco me considero payaquina y creo que puedo representar a Payaco. Canción de amor, vamos a buscar vestigios de este pueblo en Tierra del Fuego, o Karukinka, como es su lengua natal. Imaginemos una boda entre ellos, una hermosa muchacha y un esbelto joven, los dos midiendo entre un metro ochenta y cinco centímetros, sobre todo alegres y pacíficos. Cada familia habitaba en un clan que ellos le llamaban cielo. Por eso tenían que ser de distintos cielos para poder casarse. Vamos a abrir las puertas del tiempo y por ellas vamos a mirar. Hay que encontrar vestigios australes decenas de siglos atrás. Cruzan el tiempo unos pasos y ellos riendo se van. cantan sus voces al viento y el viento diciendo va. Esta es una canción de amor, sí, una canción. Esta es una canción de amor, de amor, Selna. Esta es una canción de amor, sí, una canción. Esta es una canción de amor, de amor, Selna. La, 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 la... Pintan sus cuerpos, se arreglan las pieles, en su ceremonia nupcial. Ríen los Hernán, muchachos felices, sonrisas en la eternidad Busco en el tiempo esas risas, pero no sé dónde están Solo el eco del viento, me canta entre el temporal Esta es una canción de amor, sí, una canción Esta es una canción de amor, de amor, Senán Esta es una canción de amor, sí, una canción Esta es una canción de amor, sí, una canción La, 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 la La, la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias.